hola niños qué tal espero que estén muy bien bienvenidos a esta la tercera clase en línea el día de hoy vamos a ver un taller un reading workshop de el tema que hemos estado viendo en estas dos clases que son los superlativos acuerdo para este para este vídeo parece para esta clase vas a necesitar tu workbook please open your workbook in page number 50 ok ok let's let's continue remember qué es lo que tenemos que recordar para esta lección bueno debemos de recordar cuáles son los superlativos superlativos perdón que hemos visto hasta el día de hoy de acuerdo tenemos que los superlativos son utilizados para comparar un objeto entre muchos por ejemplo yo voy a comparar no lo sé tuxpan entre todas las demás ciudades de veracruz tuxpan is the most beautiful city in veracruz tuxpan es la ciudad más hermosa en veracruz eso es un superlativo comparo tuxpan entre todos los demás no comparo tuxpan con otra ciudad porque eso sería utilizar comparativos y en este caso no lo estoy haciendo cómo podemos utilizar los superlativos o cómo los vamos a formar un superlativo recuerda que se forma a través de un adjetivo al cual agregamos las terminaciones est para formarlo hay algunas reglas que son como excepciones las cuales no no solamente hay que agregar el y es el est y este sino que hay que transformar un poquito el adjetivo para después añadir esta terminación como los verbos que terminan en y si el verbo termina en y debes de quitar esa griega sustituirla por la i y después agregar la terminación est sería i est como el adjetivo happy happiest hay algunos que se duplican la consonante como por ejemplo el adjetivo big que es big que se escribe b y g debemos de duplicar esa última consonante la g para después agregar la terminación est quedaría the big biggest y recuerda también que tenemos adjetivos cortos y largos en los adjetivos cortos son los que acabo de explicar y los adjetivos largos es donde agregamos la palabra the most o las palabras the most como lo hice en el ejemplo de tuxpan the most beautiful y recuerda que un adjetivo largo se considera largo de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenemos al pronunciarlo ok al oír por ejemplo expensive expensive tiene tres sílabas considerado entonces adjetivo largo agregamos the most y queda en el superlativo the most expensive y hay una tercera categoría que son los adjetivos irregulares los cuales no siguen estas reglas que acabo de mencionar ni adjetivos cortos ni adjetivos largos sino que cambian en su forma para transformarse en un superlativo por ejemplo los adjetivos good y bad good pasa a ser the best el mejor y bad pasa a ser the worst el peor ok bien esto es digamos como un resumen de los primeros de los primeros vídeos que hemos visto para poder utilizar este para poder utilizarlos en este taller que en este reading workshop es un taller de lectura el vocabulario que vamos a utilizar en esta elección son exciting que es emocionante point out apuntar freaks rico begin comenzar acuerdo estos por ejemplo las palabras point out y begin lo podemos encontrar tal cual lo estamos viendo en pantalla o también lo podemos encontrar conjugado en tiempo pasado en el texto que vamos a leer a continuación de acuerdo bien vamos a pasar en las actividades del día de hoy que tenemos el día de hoy bueno pues es el workshop un workshop es un taller y tenemos que practicar las habilidades de reading y writing reading vamos a leer a story una historia y writing ordenando oraciones ordering sentences bien el vocabulario es el que ya comenzamos recuerda siempre anotarlo en tu sección de vocabulario en la libreta entonces vamos con el ejercicio número 2 que es read and complete use these phrases lee y completa utiliza estas frases y tenemos un cuadro con cuatro frases una de ellas ya está contestada dice his face was green he wanted to get off the bus quickly she pointed out the apartments of the richest people in the city qué vamos a hacer estas tres oraciones que hacen falta las vamos a colocar en los espacios que tenemos en el texto de abajo como lo hicieron con la número dos dice after eating the biggest pizza in the city the children went back to the bus alex and daniel sat behind the driver it was exciting at the front this seat this seat is the best oh this is the best seat este es el mejor asiento said alex the guy talked about the most interesting buildings hay una línea en la que tú debes de colocar algunas de las opciones que están en el cuadro de arriba the driver drove faster now because the tour was over alex began to feel sick i hope you enjoy the tour said the guy at the end thank you it was great said daniel open the door shouted alex i don't feel very well i think he ate too much pizza said sophie completa con las frases que tienes en el cuadro este ejercicio de acuerdo lee con calma no voy a explicar en español porque sería demasiado sencillo entonces pero en la siguiente en la siguiente en la siguiente presentación en la siguiente diapositiva te voy a mostrar qué palabras quizás no conozcas y palabras que te van a ayudar a completar este ejercicio ok bien para el ejercicio número 3 tienes que pausar este vídeo porque al terminar voy a dar las respuestas y vas a vas a checar si te salieron bien pero es hasta lo último de acuerdo bien dice number the sentences in the correct order then write in your notebooks tienes que ordenar de acuerdo a lo que acabas de leer en el ejercicio número 2 las oraciones que vienen aquí una vez que hayas completado entonces tienes que corregirlas y tienes que ordenarlas en tu cuaderno ok si es que si es que no salió ninguna mal bueno pues las pones en el orden en que quedó tu ejercicio bien qué palabras pueden ser las que no conozcas bueno dice get off significa salir quickly significa rápidamente went back regresar behind detrás at the front al frente buildings que significa edificios draw es el pasado de drive manejo y began es el pasado de nuestro verbo begin comenzó de acuerdo bien vamos a practicar esto en casa y como te dije de vista para este punto debes de pausar el vídeo y después continuarlo para checar si las respuestas que tú colocaste son correctas de acuerdo entonces no hagas trampa qué es lo que vamos a hacer bueno pues vamos a regresarnos a esta página y aquí vamos a decir las respuestas que que son o que debieron de haberse puesto en este ejercicio tenemos el ejercicio número 2 en el cual las respuestas son after daniel after eating the biggest pizza in the city the children went back to the bus alex and daniel sat behind the driver it was exciting at the front this is